Punto Info, la universidad es noticia. Concurso Desarmarte, arte y concientización por el desarme voluntario. Bueno, esto está enmarcado en lo que es el programa de desarme, que hace muchísimo tiempo estamos trabajando en la ciudad de Santa Fe. Contamos en este caso con el apoyo del gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, la Universidad Nacional del Litoral, la Asociación de Artistas Plásticos y otras entidades, a los efectos de elaborar las bases de un concurso en donde van a participar alumnos, fundamentalmente de aquellos cursos de comunicación, arte y diseño, para trabajar sobre algunas aplicaciones urbanas que tengan que ver con el desarme. El rol es realmente importante desde la Secretaría de Extensión, poder estar haciendo esta vinculación, tanto con el gobierno local, como con otras instituciones de la sociedad civil, en una apuesta de concientización, sobre todo con jóvenes de 16, 17 años, en lo que tiene que ver con el desarme voluntario. Nosotros estamos más trabajando como jurado y en la reglamentación, pero estamos trabajando directamente con cada profesor del colegio, o sea, con el profesor de plástica. Gran Prix de Vela. La UNL compite en la Clase Nacional Pampero. La tercera fecha del Gran Prix, que en realidad es organizada en un principio por la Asociación Argentina de la Clase Nacional Pampero, que es la clase de velero que tiene la universidad, ha otorgado a la Universidad Nacional del Litoral, más precisamente a la Dirección de Deportes, la organización de la tercera fecha de la zona centro del país. Se hacen cinco fechas en todo el país. La de la zona centro, nosotros nos hemos postulado en el campeonato argentino el año pasado, y se nos ha otorgado para la organización. Son los días 22 y 23 de septiembre, únicamente para la clase de velero Pampero. Olimpiada Iberoamericana de Química en la UNL. Desde el 22 al 30 de septiembre en la Facultad de Ingeniería Química, se reúne estudiantes de 17 países. La decimoséptima edición de la Olimpiada Iberoamericana de Química es una competencia académica internacional entre estudiantes preuniversitarios que como actividad extracurricular asumen el desafío de sumergirse en la química, guiados y estimulados por sus propios profesores escolares. Toda la información en www.unl.edu.ar barra noticias.